¿Sabías que del 100% de los residuos sólidos aprovechables que se generan en Bogotá solamente se recupera el 17%? Es por ello que hace más de 14 años decidí emprender con EMSI. Somos una entidad que trabaja por el cuidado del medio ambiente y somos un aliado estratégico para las personas y las empresas en la transformación ecológica. Trabajamos también para las personas en condición de discapacidad. Con ellos tenemos un hermoso proyecto de ayudas técnicas en los cuales les entregamos bastones, sillas de ruedas, mantenimientos, medicamentos, pañales, entre otras cosas que pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. Desde EMSI también generamos educación, artesanías y productos ecológicos. Algo muy importante en EMSI es que todos estos servicios nos han permitido pasar de economías lineales a economías circulares. De esta forma hemos llegado a ser reconocidos por nuestra calidad en el servicio, la innovación ambiental y el apoyo a las diferentes comunidades. Gracias a esta hermosa labor hemos podido llegar por medio de nuestros aliados estratégicos a más de 5.000 colaboradores y por medio de la educación gratuita hemos podido llegar a más de 40.000 hogares. Uno de nuestros pilares es la innovación, por ello hemos buscado nuevas formas de reciclar, transformando nuestros residuos aprovechables en productos ecológicos.